Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más acá en Dell Walks El día de hoy nos estamos lanzando rumbo al Apex Así es nuevamente al Apex Pues vamos a el Mexican Drifting Championship Que neta se va a poner super perrísimo Vimos por ahí algunos promos en las cuentas oficiales Y promete ser un evento muy chingón Ahorita vamos camino hacia el Apex Y pues a compráñenme Vamos a darle y que chido que estén nuevamente con nosotros acá En un video más Así que vamos a darle Música Música Y bandita no se acuerdan de este GT500 Que lo vimos en el Bikini Car Fest Vamos a ver si lo vamos a ver en acción aquí En el Apex Que pues ya está en la línea de salida Y era el que andaba quemando llanta Ahorita La neta está pasadísimo de lanza ¿Verdad? Shelby GT500 Mámalón Míquense esta bonita Alfa Romeo Motor V6 Se ve perrísimo Todo bien estructuradito El color neta En la cámara no se ve tan perro Pero en color En persona se ve Por acá Tenemos un bonito Supra Hasta el suelo Como no Aparte todos esos detalles Que traen fibra de carbono Este pinche aleronzote Todo perro Mámalón 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 Ahí está Está como no El buen Proto Estrenando su GTS Está Chulísimo Vean que chulada Estacionar este 911 Carrera GTS Junto a aquel Supra Está de huevos Y bandido Chequense ese detalle No se lo alcanzan a ver Pero por ejemplo De este lado No tiene faro Ida casi tiene faro ¿Por qué? Porque es una toma de aire Para que suene Chulísimo Esa pedorrera Wow A ver Vamos a ver Si nos podemos acercar Rockings No se puede acercar 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 Vamos agarrando lugar bandita Porque ya se están acomodando los carros Para salir Estas me parece van a ser prácticas Vamos a agarrar un buen lugar en la curva Para tomar fotitos perras Y pues vamos a darle Hay un 350Z Un BM y hay otros dos Vámonos para acá para encontrar Un buen lugar en la curva Ahí se ha hecho un fiesto ¿no? No van de esto, se está poniendo bien perro Y están saliendo fotos muy perras Vamos a dejar la cámara grabando Para que tire por allá Y pues vamos a darle ¡Oh Dios! ¡No mames! ¡No mames no mames! Ah bandita, es que ese sonido Y el olor Fíjense, ahí viene este Este es el que se salió Vean 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 este Oh wow, vean ese control, no mames, wow, 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 wow. Ahora la bandita sale, todo bien, parece todo chido, a ver, el carro se queda ahí, el carro se quedó ahí, todo chido, aquí viene el safety car, van a sacar el carrito de por acá, piloto todo bien, solamente pues aquí se, este, se fue, se le fue a la curva, pero todo chido, ahí amiguitos, vamos a la otra cámara. Esa bandita que estamos en un ambiente controlado donde se puede, vaya pues, están las ambulancias, están las grúas, está este ambiente como, esa zona en la cual puedes tener un accidente y no hay tanto pedo, y este lugar está muy perro para practicar cualquier pedo al automovilismo, circuito, temas de velocidad y demás, todo chido. Lo chido, bandita, de este tipo de cosas es que, por ejemplo, están en un ambiente controlado, vaya, de que si se fijan, hay una distancia muy larga entre la pista y el, ahora sí que, la zona en la que puede haber un accidente, y... Muchas gracias a Grúas León, uno de nuestros patrocinadores, por... Ahí se controla todo esto. Sacar todos los coches que se salen de la pista, un aplauso también a Grúas León, por favor, con un abrazo. Eso es todo, Manuel. Ahí la grúa que se aventó el parillo, y pues, estos carros son más, más, este... Más ligeritos, por lo tanto, no hay tanta bronca, y por eso su buen casquito allá. Y, qué chingón, hermano, a seguir dándole, lo bueno que esto es una práctica. Chingo de tierra, pero... Vámonos. Ahí se va, se siguen las prácticas. Todo bajo control, todo lleno de tierra. ¡Woooh! ¡Cuánto leo, señor! ¡Tú, leo, señor! ¡Jungi ya tu lugar, pues! ¡Leo, señor! un salto un suelto de pez de un piloto un salto un salto bastante mal de lo color a color un salto y por la parte de atrás y por la parte de atrás Bueno amigos, pues ahorita ya se terminó la ronda de prácticas y la primera pasada de los amateur. Ahorita tenemos el equipo aquí abajo y vamos a sacar el drone para darnos unas vueltas por acá en todo el circuito. Igual, no creo poder hacer tomas mientras esté la competencia vaya porque pues hay muchos drones que están volando cerquitas de los carros y pues la neta no nos vamos a meter, no vamos a estorbarle a estas personas que están haciendo muy bien su trabajo. Y bueno amigos, pues ahora viene el turno de la competencia pro. Vamos a ir a acomodarnos por donde estábamos en la curva, que la neta me gustó ese lugar. Está chido para tomar fotitos chidas y pues vamos a acomodarnos, mientras que el sol está bien cabrón, siguen saliendo carritos muy muy perros. Eso es de Vixito, por acá otro, Clio Sport, vamos a darle. Aplausos para Oscar Vega. 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 para su carrera con una categoría Enfrente de Axel por la parte de atrás inicia muy bien y va a Axel Enfrente de Axel por la parte de atrás Con Omar Moreno en el que continúa por la parte de atrás Se pega bastante Con la pulpa de service Y Bruce Se inmuta y pasa Hacia la Azul Viendo como toma velocidad Eta lugar a la Azul de Inferiage Tiene bastante encierro Acá toma un buen típico Por la parte de en frente A Rosas Pega bastante Mete bastante presión al piloto Todos un coreano, ambos hacen una muy buena pasada, Rosas tiene un gran... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!